Desde la superficie, esta esfera de plástico parece inofensiva, pero lo que provoca bajo estas aguas es algo alarmante. Está acabando con una gran cantidad de especies esenciales para la salud de los océanos y para la supervivencia del ecosistema del planeta, incluida nuestra supervivencia. Entre estas especies afectadas se encuentran los tiburones, que juegan un papel vital en la preservación de la vida en nuestro planeta. La Isla del Coco está situada en el Océano Pacífico y pertenece a Costa Rica, que la denominó Parque Nacional en 1978. Fue designada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1997 y declarada Humedal de Importancia Internacional por la Convención Internacional de Ramsar en 1991. Por su tamaño, aislamiento y estado de conservación, constituye uno de los espacios naturales más privilegiados a nivel mundial. Es una de las pocas zonas en el mundo donde se congrega una gran cantidad de tiburones martillo, una especie seriamente amenazada. A pesar de que la fauna marina de la Isla del Coco está teóricamente amparada por un área marina protegida que cubre un radio de 12 millas, la pesca ilegal es un problema grave y persiste en la isla. Es imposible controlar esta gran extensión de mar con los escasos recursos que poseen los guardaparques para custodiar este patrimonio de la humanidad. Así que su protección es relativamente ficticia, porque resulta un fácil coladero para multitud de barcos que pescan ilegalmente en sus aguas. Los datos científicos más recientes y todos los informes de los últimos 15 años alertan sobre el desgaste constante y abusivo que sentenciará a este santuario desaparecer. A no ser que actuemos pronto. Es especialmente dañina la pesca indiscriminada de los tiburones para el comercio de sus aletas, muy preciadas en el continente asiático. La práctica del aleteo, que consiste en cortar las aletas de los tiburones y devolver el resto del cuerpo agonizante al mar, supone un desperdicio de entre el 95 y el 98% del animal. En la base de la cadena alimenticia marina está el fitoplactón, que es el responsable primario de generar oxígeno en la atmósfera. Y en lo más alto de esta cadena están los tiburones. La sobrepesca de tiburones y su drástica disminución provoca una baja producción de oxígeno. ¿Cómo? Porque ellos son los depredadores que evitan que el resto de poblaciones de peces aumente de manera desorbitada y, por extensión, ejercen un control sobre el consumo del fitoplactón. La isla del coco es un patrimonio de la humanidad, así como lo son las pirámides o la gran muralla chino. Aunque estos dos últimos sean patrimonios culturales y la isla del coco sea un patrimonio natural, la simple denominación de patrimonio de la humanidad declara un punto del planeta como poseedor de materia de gran importancia. Ninguno de nosotros se atrevería a destruir monumentos u obras de arte por un simple interés comercial. ¿Por qué miramos para otro lado cuando se trata del medioambiente? ¿Por qué no sentimos el mismo efecto para reaccionar y apreciar nuestras maravillas naturales? Desde Nacahue nos proponemos cambiar esta perspectiva. Queremos ayudar a proteger de forma efectiva este maravilloso lugar para que el mundo no pierda este entorno. Pero necesitamos vuestra ayuda para conseguirlo. Nuestra intención es colaborar con el Parque Nacional Isla del Coco para reforzar las patrullas que realizan los guardaparques en la zona. Debemos incrementar el número de barcos de inspección. Pretendemos informar, concienciar y sensibilizar sobre la situación de la isla del coco, con acciones educativas y mediante una película de animación para toda la familia. Nuestros personajes narrarán una historia verídica que expondrá cada sensación que produce sentir toda la vida que hay dentro de sus aguas y la problemática que impide desarrollar esta vitalidad. Todas las imágenes que ofrece este lugar hablan por sí solas, suplicando nuestra ayuda. Así como también advierten que sus fuerzas de resistencia ante el exterminio abusivo que sufren son más débiles cada vez. Será una película de animación para todas las edades. Intentará abrir los ojos de los espectadores de todo el mundo a través de la historia de una chica que descubre el increíble mundo de la isla del coco. Así como la alarmante situación en la que se encuentra. Entonces, decidirá enfrentarse a las amenazas que le están poniendo en peligro antes de que el problema sea irreversible. En Nakawe, nos gusta más así. Nos ayudarás a conseguirlo o decidirás quedarte en la superficie. Ayúdanos a atacar el fondo del problema. Todos somos capaces de poner fin a esta situación antes de que sea demasiado tarde. Desde Nakawe, buscamos colaboradores y patrocinadores que nos ayuden a propagar este mensaje y actuar sobre las zonas más críticas y amenazadas de nuestro planeta. ¿Te sumas? Nakawe, nos vemos en el próximo video. 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 Nakawe, nos vemos en el próximo video.